Música Hace mucho tiempo en estar sufriendo el puro llorar Y a darle un tiro a toda esta vida de su piel Enamorado y atormentado por tu querer ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les ha olvidado? Que estoy soltero, especial soltero Soltero oficial, disponible activo Para enamorar, disponible activo, atrevido y fácil de enamorar Voy a girar para y agarrar la fiesta, la despedada Y mi tan querida hay que enamorar La moneda de tu rojo, nada de grana De ahora adelante no tengo horario Nadie me mata, juego la vida Para disfrutarla, si con tu beso, tu rojo conmigo Ahora estoy soltero Soltero oficial Música 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 Música